A esta hora continúa el aviso rojo por nevadas en la Comunidad de Madrid, el nivel 2 del plan de inclemencias invernales. Se ha trabajado muy intensamente durante toda la noche en el rescate de personas atrapadas en determinados puntos de las carreteras madrileñas. Hasta mil vehículos se ha conseguido liberar. Se sigue trabajando en determinados puntos de personas que continúan atrapadas por la nieve en carreteras como la M40 o la 506 y en otros puntos kilométricos que continúan complicados. Se coordina todo este operativo con carreteras de la Comunidad de Madrid, carreteras del Estado y con la intervención de los cuerpos de bomberos y los cuerpos de protección civil junto a la Unidad Militar de Emergencias. Pedimos a estos conductores que tengan paciencia, que vamos a llegar a todos, van a ser rescatados y van a ser puestos a salvo. Y a todos los ciudadanos de Madrid, colaboración, porque estamos ante un fenómeno muy complejo, una situación muy crítica en la que su colaboración es fundamental. Que no salgan, por favor, con su vehículo privado a ninguna calzada. Hay problemas prácticamente en todas las calzadas de la Comunidad de Madrid. Por supuesto, el uso obligatorio de cadenas, si se tiene que coger el coche de manera imprescindible. Y seguiremos trabajando para poder restablecer cuanto antes la normalidad.